Fue difícil, pero logré llegar hasta la Dresina. Había mutantes por todas partes en el templo del Pez Zar. Parece que allí los lugareños le ofrecían sacrificios humanos. Es terrible. Me alegro de no tener que volver a ese lugar. En cualquier caso, ahora que tengo la Dresina, es hora de robar ese vagón. ¡Aquí, cabrón! ¡Sal de la puta! ¡Aquí, cabrón! ¡Pienso el contrato de las chicas no me encabezas! ¡ çünkü tienes los 10 contados! ¡Suscríbete! ¡Berry! ¡Tenemos que encontrar a ese cabrón antes de que se esca... ¡Sal de una puta! ¡Va a tu mamona! ¡Pienso encontrarte así que no me cabezas! ¿Qué es eso de ahí abajo, Dios? Voy a encontrar a ese capullo y a darle su meretino, eh... ¡Ahí está! ¡Cajos de los romanos! ¡Ahí está! ¡Eh, tío! ¿Qué es eso? ¡Junto a esa caja! ¡Ah! 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 ¡Ahí está ese capullo! ¡Ah! 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 ¡Gracias por las palmas de esto que aquí está rodea por ti! ¡Ah! ¡Joder! ¡No hay una destrucción de la tierra! Estoy hasta los milínicos huevos de calcarte. ¿Qué te vas? ¿Qué hay? ¡Ahí está el amador! ¡Joder! ¡No hay un resto! ¡Joder! ¡Sal cabronazo! ¡Sé dónde estás! ¡Son hijo de puta! ¡Tío! ¡Tengo un friazo! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando me encuentres, voy a encargarme personalmente de cortarte en pedacitos. ¡Ya puedes ir preparándote, mamón! ¡Mierda! ¡Mejor me toco! ¿Qué cojones es esto? ¡Mierda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya te vemos! ¡Buen trabajo! ¡Y ahora ven aquí! ¡Ha llegado la caravana! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Nuestra antigua casa! ¡Espectacular! Cuando lo del inhibidor, ya supe que tenías un gran potencial Y no es una belleza Se ve que han cuidado bien de ella todo este tiempo A diferencia de mi pobre ancianita Me pregunto qué velocidad alcanzará en las rectas Habrá que preguntárselo a Crest Aunque no sé si quedará alguna recta ya con tanta destrucción A este Crest le gusta jugársela sin duda Llevar una cosa tan chiquitina en un viaje así Artyom, sube aquí Tengo que hablar de algo contigo Gracias, Artyom Ni tan siquiera sé cómo agradecértelo Gracias, Artyom Eres un campeón Te debo una Tío Artyom, tío Artyom ¿Buscarás mi osito? ¿Osito? ¡Osito! ¿De verdad has vuelto? ¡Eres mi héroe! ¡Mamá! ¡Osito ha vuelto! ¿Qué se dice? ¡Gracias, tío Artyom! ¡Muchas gracias! Hola, Artyom Vamos El viejo te está esperando Has vuelto Lo has hecho muy bien Gracias Bueno, este es el plan Tu grupo captura el remolcador Luego, tú, Duke y Crest lo lleváis al puente Mientras Crest distrae a los guardias Tú y Duke os coláis en la sala de control Que está arriba Y bajáis el puente A tu señal, derribamos el portón Os recogemos Y... Y recemos a Dios para que salga bien No puedo daros apoyo directo Ni a ti ni a Duke Los datos que tenemos dicen que la fuerza principal enemiga vigila el portón Una cosa más, Artyom Cuida de Duke, ¿vale? Es un gran explorador, pero... Le gusta correr riesgos innecesarios Claro, es joven, pero... Si sigue así, quién sabe qué pasará Así que da ejemplo Y actúa con delicadeza y sigilo Tú eres un modelo para él Y como tal Debes recordarle que sois de las fuerzas especiales No tanquistas Buena suerte, Artyom Hola de nuevo, comando Se ve que me preocupaba por nada Cosas de la edad, supongo Bueno, todos estábamos preocupados Pero lo de Ana ya no tenía nombre Todo se ha dicho Artyom, mira Tengo lista una mejora para el tijar Ve a probarla Te dejo que uses la mesa de trabajo para instalarla Artyom, mira Artyom, mira Artyom, mira ¡Suscríbete! 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 ¿Listo para un último esfuerzo? ¡Buena suerte! ¡Y gracias otra vez! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡No alcanzo a explicarte lo mucho que esto significa para nosotras! ¡Gracias! Mira, es el vagón en el que vinimos hace un año Han pasado tantas cosas ¡Arteon! ¡El equipo ha ido al puerto por el camino más largo! ¡Pero tú podrías llegar más rápido! ¡Ahí hay un bote! ¿O podrías usar la tirolina de la torre de los bandidos? Bueno, Arteon ¡Mucha mierda! ¡Que tengas muy buena suerte! ¡En el puerto y también en el puente! ¡Arteon! ¡Estamos en posición! ¡Esperando órdenes! ¡Cantamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Esperando! ¡Vamos! 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 Artyom, te veo Sube aquí a la grúa ¡Gracias! ¡Estoy aquí! Lo conseguiste Me tenías preocupada el rato que has estado en esa terminal Jermak dice que has traído el coche cama Eres simplemente el mejor Lo siento, hablo mucho, pero es que te he extrañado Vale, vale, vuelta al trabajo Maldita tos Supongo que pasé demasiado tiempo en ese vertedero Así que tienen más guardias de lo que esperábamos Pero es peligroso Pero Kress dice que estas caravanas las suele liderar un camino